Perdona Jamás pude pensar Que nuestro amor Podría terminar El tiempo feliz Llega a su final Y nuestras promesas de amor Ya no volverán Tú yo fui Tú no puedes negarlo Mas siempre gana la verdad Y el amor que te tuve una vez Se me olvidará Música Perdóname Jamás pude pensar Que nuestro amor Podría terminar El tiempo feliz Llega a su final Y nuestras promesas de amor Ya no volverán Música Tú yo fui Tú no, tú no puedes negarlo Mas siempre gana la verdad Y el amor que te tuve una vez Se me olvidará Se me olvidará Música Se me olvidará Gracias por ver el video.